¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Salud Natural con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez, un experto en el tema de Salud Natural, más de 30 años en toda esta área, ayudando a miles y miles de personas. Él está ubicado en el 3202 Coral Way, al lado de la tienda Benjamin Moore. Allí usted también lo puede ir a ver. Saludos, licenciado Jesse Gutiérrez. Siempre un placer compartir el micrófono con usted, mi amigo. Gracias por la invitación. Bueno, le tengo que decir, antes de que entremos directamente con el tema, que pasé por la farmacia natural del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez y encontré este producto que me lo traje, es el D3K2, y me llamó la atención porque lo vi allá al frente, lo vi bien grande, con un letrero bien grande, pero también dice que es libre de sodio, de soya. Mira, y eso es interesante porque no hemos hablado mucho de, bueno, la vitamina D3, si está de onda, los médicos nos recetan D3 cuando falta, y sabemos que es algo muy importante. La K2 es otro nutriente que se habla poco de él, pero muy interesante, uno de los temas que más apasiona la persona que quiere preservar su salud, es la salud cardiovascular, y yo estoy viendo estudios donde la K2 ayuda a limpiar las arterias de esa calcificación que se forma. Tú sabes que hay un CT scan, un análisis, que te da el porciento de formación de calcio, de calcificación y endurecimiento de las arterias, y este análisis, este scan, es muy importante porque puede predecir cuál es la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco en los próximos años. Y te dice si tiene tanto porciento de una arteria tapada o no, eso es lo que te dice. Correcto, y estudios usando esos scans, ha encontrado que la K2 ha ayudado a disminuir y limpiar esa calcificación, algo muy, muy, muy beneficioso. Muchas personas están recurriendo. La K2 junto con la D3, los laboratorios Solray tienen una de las mejores preparaciones de lo mismo. Pero esto es algo que si el doctor está preocupado, si hemos hecho el análisis y ya tenemos cierta numeración, mientras más alta la numeración, peor es en los scans eso. Entonces hay que buscar una estrategia. A veces incluye medicamentos, estatinas. El doctor va a querer monitorear bien lo que es la presión arterial, comenzar ejercicio, cambiar la dieta. Son factores muy importantes en reducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. La K2, algo que en estudios publicados se está documentando que puede reducir esta calcificación de la arteria. Algo muy, muy beneficioso. Y si lo combinamos con otros remedios, como por ejemplo el omega-3, que ayuda a reducir los triglicéridos, que ayuda con colesterol y tiene tantos beneficios. Lo que cuesta a veces encontrar un omega-3 de alta calidad, tomar un omega-3 a la dosis correcta. Estos son detalles que tenemos que estar bien enterados y prestarle mucha atención, porque nos podemos pasar años tomando un omega-3 que no contiene la concentración necesaria para beneficiar las arterias y beneficiar al paciente. Entonces, ¿cuáles son opciones? El omega-3 lo basa por prescripción y hay otros también que el doctor te puede recetar. Over the counter, sin receta, hay preparaciones muy buenas. Sí, pero yo en ese sentido tengo una preocupación, porque como usted dice, over the counter se recibe, sin receta se puede conseguir, pero a veces la gente comete un error que se va a la tienda por departamento que vende televisores a comprar el primer omega-3 que ve allí. Entonces, como usted dice, licenciado, está tomando algo que no le está haciendo efecto. Por eso es que a mí me gusta ir a la farmacia natural de usted, porque aparte de que lo tienen en este momento a dos por uno, que eso es algo que les recuerdo a todos ustedes, lo tienen a dos por uno. El que ustedes tienen allí es el que pasó todos los análisis de usted. Y usted incluso, recuerdo yo que cuando fui y comencé a tomar omega-3, le dije, yo me tomo una pastilla diaria de este omega-3. Y me dijo, no, no, es que tú necesitas tanta cantidad de omega-3. Y eso es lo que yo he encontrado, que de cada 10 productos en el mercado de omega-3, encuentro uno que sirve, uno que tiene la concentración necesaria para solicitar un efecto beneficioso en nuestro organismo. Y mira, les voy a dar dos ejemplos para esas personas que nos están escuchando, esas personas que nos están escuchando incluso por internet y viven fuera del área. Omega-3 de Solgar 950 es excelente, uno de los productos más puros en cápsula, muy parecido en dosificación y potencia a lo basado de omega-3, que es por receta. Este es un poquito más fuerte, pero igual. Otro omega-3 muy bueno es el líquido de los laboratorios Carlson. Una cucharada tiene una concentración que tuviéramos que tomar varias pastillas para equivaler. Otro producto excelente. Y hay otros, hay una lista, pero ahí tienen dos. Uno en cápsula, Solgar 950, y otro en líquido de Carlson, de omega-3, que son productos que yo he evaluado y son productos de calidad y buena concentración. Yo tengo que decirle a todos ustedes, mire, les invito a que ustedes pasen por el 3202 Coralway al lado de la tienda Benjamin Moore. Vaya a la farmacia del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez. Porque aparte de que tienen todos los productos allí en su mayoría en buenos precios, como por ejemplo la Procera, el Cocu 10, el Omega-3, la glucosamina Cocuindritin, entre otros a 2x1, y hay muchos especiales. Usted también habla con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez y le hace sus preguntas, le hace su consulta, que eso es bien importante. Porque usted decía que la gente se hace un CT scan para ver cómo están las arterias. Uno tiene que pensar que por lo que uno come, después que pasa de cierta edad, siempre alguna arteria acumula algo. Sí. Y hay que empezar a tratarse, ¿verdad? Y ahí empieza a aumentar el riesgo de un ataque cardíaco. Hay muchos factores. Uno de ellos siendo el, vamos a decir, se va endureciendo las arterias. Pierde su flexibilidad. Y esta placa, esta calcificación, puede contribuir a un bloqueo, a un evento cardíaco. También la presión arterial es otro factor que hay que monitorear y controlar también. Estos son factores de riesgo. Entonces, la K2, no la K1, porque la K1 es diferente, pero la K2 es interesante porque es un producto que tiene Solray junto con vitamina D3, que los estudios que están saliendo, la prueba es impresionante. El omega-3 tiene décadas de estudios y análisis demostrando que esto ayuda a reducir la incidencia de eventos cardíacos. Incluso un estudio que duró 23 años, las personas empezaron el estudio cuando tenían 50 y pico y terminaron cuando tenían 70 y pico. Encontró este estudio que las personas que toman omega-3, que estaban tomando omega-3 durante este periodo, sufrieron menos enfermedades crónicas en general. Vivieron con más calidad de vida, menos eventos cardíacos. Su salud corporal superior a los que no lo estaban tomando. Esto fue un estudio de 23 años que involucró miles de pacientes. El COCO-10, japonés, muy importante que sea decánica, Solgar también no tiene decánica y otros laboratorios. Este nutriente ocupa un papel muy importante en lo que es la oxigenación de la mitocondria de nuestras células. Los niveles de COCO-10 bajan. Con la toma de estatinas, los niveles bajan. Y donde más falta hace COCO-10 es en el músculo cardíaco. Su corazón necesita COCO-10. Cuando tomamos COCO-10 es un reconstituyente al músculo cardíaco. Entonces, hay personas que sufren de presión alta. Al fortalecer el corazón con COCO-10, en los niveles de presión arterial, tiende a estabilizarse. Así es. Entonces, hay cosas que uno puede hacer. No es solo la pastillita que me recetó el doctor para una cosa o la otra. Es el cambio que uno puede hacer en estilo de vida, en alimentación, en manejar y controlar el estrés. Hay suplementos que podemos recurrir. Hay estudios que están encontrando que la K2 ayuda a disminuir la calcificación coronaria. Entonces, esto es impresionante. El omega-3, el COCO-10, que en Japón, cardiólogos vienen recetando esto por décadas como un reconstituyente cardíaco. Y aparte, de ayudar el corazón, te da energía, aleja el cáncer. Estos son suplementos importantes que podemos recurrir. El ejercicio, digo que es una de las medicinas más económicas y una de las medicinas más importantes para preservar la salud. Bueno, hemos hablado mucho en este programa de las tres perlas de salud. El COCO-10, el omega-3 y el ejercicio. Tenemos que ayudarnos. Cuando vamos al doctor y el doctor tiene una preocupación con los niveles de colesterol, triglicéridos, con la presión, con la calcificación en las arterias. Tenemos que responder. Tenemos que ayudar el tratamiento farmacéutico que el doctor nos recete con estilo de vida, nutrición y medicina natural. Entonces tenemos el beneficio de todo, un beneficio más corporal, porque no solo estamos contando con un fármaco, estamos haciendo otros cambios que a veces vale más que la misma pastillita que nos mandó el doctor. A veces lo que logró evitar un evento cardíaco fue más el susto de las noticias que nos motivó a bajar de peso, a empezar a hacer ejercicio, a comer diferente, a tomar omega-3, a tomar K2, a tomar COCO-10. Es, o sea, esas cosas contribuyen enormemente y son importantes. Claro, aparte de lo que contribuye uno a escuchar este programa, porque cuando uno lo escucha a usted, uno dice, bueno, yo tengo que seguir esos consejos. Porque 30 años aconsejando a gente que todavía están vivos, gracias a la medicina natural. Y es algo impresionante cuando el cardiólogo te dice, mira, basado en este CT scan, usted tiene estadísticamente un 70% probabilidad de sufrir un ataque al corazón. No, basado en la numeración de calcificación que te salió en las arterias, vaya, ese es el tipo de susto que motiva una persona a hacer lo que nunca ha hecho. No solo tomar la pastillita ya que te mandó el médico, sino que uno puede hacer para ayudarse. Y ahí es donde la farmacia de Dios y el cambio en estilo de vida y alimentación vale tanto. Bueno, y si usted está cerca de nuestra área, usted puede ir al 3202 Coraway, al lado de la tienda Benjamin Moore. Pero atención, le tenemos noticias. Si usted nos está escuchando fuera de nuestra área, usted no puede llegar por alguna razón a la farmacia del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez. Le invito a llamar. Le voy a dar el número, busque lápiz y papel en este momento para que pueda anotarlo. Lo voy a decir suavemente para que usted tenga el número. Es el 305-445-3320. Lo voy a repetir de nuevo. 305-445-3320. No se preocupe porque también se lo podemos enviar lo que usted necesite a su casa. La intención de todos los que están allí en la farmacia nutricionista del licenciado Jesse Gutiérrez en la farmacia natural es que usted pueda tener todo lo que usted necesita para su salud y que su familia lo disfrute por mucho tiempo. Así que lo esperamos allá. Recuerde el número 305-445-3320. Venimos ahora con una información muy valiosa. Recuerde el número 305-445-3320.